Esto bajará más el precio de Bitcoin y de las altcoins. Y atentos, porque además tenemos que los ETFs de Bitcoin ayer cerraron, bueno, pues sus peores números desde hace bastante tiempo. Aún así, podemos ver, tachín, BlackRock sigue en positivo. El resto, pues somos un poquito más chungos, aunque finalmente, bueno, el balance fue, digamos, plano, ¿vale? Vamos a dejar en plano, después de un balance negativo anterior, vamos a ver plano, a ver cómo terminamos la semana. Va a ser un dato bastante, bastante importante e interesante a tener en cuenta. Bueno, por un lado, vamos a lo positivo y vamos a ver ese patito feo, ese cisne gris negro tutti frutti, que tenemos ahí posiblemente. Por cierto, os recuerdo que en este vídeo, el que haga comentario, entrará en el sorteo que vamos a hacer esta tarde de que, de otros 400 pavos, otros 10 tickets o bonus de 40 dólares cada uno, para que podáis estar en PrimeXBT, tradear con ellos y sacar vuestros beneficios. Evidentemente, insisto, los 40 dólares no son para que te los quedes, son para que tradéis ahí, es decir, no los puedes sacar. Pero los beneficios que te generen, sí, duran 15 días. En 15 días todo lo que hayas sacado es pa' ti pa' siempre. En fin, venga, vamos a primero a ver Meta, que Meta gastó otros 4 millones y medio, 4,5 mil millones en su metaverso en el segundo trimestre. Bueno, o sea que ha disparado su precio, Metaverso empieza a desarrollarse poco a poco, ahí en silencio, gastando bastante en ello. Y sigue, sigue con su proyecto, pese a que a mucha gente pensaba que estaba el proyecto parado o muerto. No, ni de coña, sigue adelante. Entonces, bueno, podremos ver seguramente en la fase final del ciclo, que todavía no estamos en ella ni de lejos, poder ver como muchos de los tokens de Meta puedan subir, de Metaverso me refiero, puedan subir su precio. Atento a las mineras, ¿vale? Que están dando pérdidas, es algo que es normal, dado el cambio del minado, y hasta que no se estabilice todo esto, bueno, pues seguramente el próximo trimestre también puedan dar alguna pérdida. Lo digo porque alguien me ha preguntado, ¿cómo veis? Esta vez está la otra, dependiendo, están ahí, hay soportes de ellas, ahora vamos a ver, por ejemplo, Mara, y vamos a ver cómo. Por otra parte, importante, vamos a la chicha, lo importante, a creer desde Antigox reclaman 59.000 bitcoins a través de los exchange. O sea que vamos a tener más distribuciones de forma inminente que nos pueden, bueno, pues llevar a una presión de venta, eso, venta moderada, ¿vale? Porque una cuestión, una cosa es lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos la gráfica de los cortos de bitcoin, es una presión, digamos, para futuros, y bueno, que también afecta a Spot, pero de una forma diferente, son posicionamientos en corto. Estos son ventas directas, ¿vale? Que no hay una gráfica que las pueda valorar hasta que no se realizan. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta que, bueno, pues están ahí y que se van a ir vendiendo porque hay gente que necesita pasta. O sea, no todos, evidentemente, va a ser una parte de ellos y ya está, ¿no? Yo calculo que en torno a un tercero, decir, si son 59.000, pues como 20.000 bitcoins que se puedan vender. El resto posiblemente se irán manteniendo, luego, bueno, hablan de las suyas poco a poco. Bueno, vamos a la gráfica y tenemos aquí como el USDT, recordáis que estos días hemos estado hablando de la posibilidad de que esta zona, que fue un soporte y una resistencia aquí, al final, después de probarla una vez, dos veces y tener mínimos ascendentes, se rompiese. Bueno, pues ayer se cerró ya por encima y hoy es el día en que debemos de confirmar si vamos a seguir al alza. Fijaros cómo, voy a ampliarlo un poquito, ¿vale? Cómo ha ido aquí, fue a tocar esta zona de máximos de la línea roja que tengo marcada. Hoy ha ido a tocar igual la misma zona de máximos y está ahí, con otra de la verde muy similar a la anterior. Pero esta vez, esta vela es mucho más pequeña y ha empezado desde un sitio un poquito más arriba, con lo cual podríamos mantenerla posiblemente. Vamos a ver cómo sigue reaccionando y lo que decíamos, ¿no? Si ante la ruptura de esta zona, simplemente con que lleguemos a los 5.20, ya veremos lo que podremos ir a alzar, si podemos llegar a la parte superior. Bueno, pues ya tenemos un precio de Bitcoin bastante más suavecito, suavecito. Vamos a tirar aquí una línea paralela, aproximada, ¿vale? Vamos a irnos aquí, ahí, venga. Más o menos la tenemos paralela, que toca en esta zona, toca en este cuerpo, toca en esta zona, ¿vale? Tocamos en los tres puntos importantes. ¿Por qué? Porque ahora lo que buscaremos seguramente va a ser que cuando vayamos a ir a la alza, si esto sigue así, buscamos una falla en el canal. Dentro del canal hemos ido a la parte superior, hemos ido a la parte inferior, hemos ido a la parte superior, hemos ido a la parte inferior. Pues ahora buscamos no llegar a la parte superior, llegar antes, ¿para qué? Para que luego cuando bajemos, perdamos esa línea y ya vayamos para abajo y Bitcoin para arriba. Esto, entonces, al final siempre buscamos en otros valores su contraindicador, y aquí lo tenemos claro, clarísimo. Bien, en los futuros del CME de Bitcoin, de momento han parado en una zona súper importante, fue un soporte, una resistencia, fue un soporte, bueno, pues ahora está haciendo de soporte, y lo volvemos a probar nuevamente. ¿Qué pasa si funciona? Pues yo creo que la figura la estáis viendo bastante clara, ¿vale? Por un lado, tenemos dos cosas, tenemos una trompeta que se va abriendo, ¿vale? Podemos ir viendo que tenemos máximos que van ascendiendo y mínimos que poco a poco también se han ido abriendo, pero, pero, también podríamos ver, como mucha gente ve, es un hombro cabeza y que se genere después un hombro. Bueno, eso ya lo veremos porque esto, como al final, es lo de siempre, ¿no? Los vemos por todos lados como si fueran fantasmas. Es decir, ¿esto es un hombro cabeza, hombro? No, no, porque ha pasado la cabeza, entonces no es ni de coña. Pero que se pueda formar después, sí es posible. Ya veremos, ya veremos. Bien, dicho esto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando más importante, si cabe? Bueno, pues vamos a ponernos en diario y vemos que esta línea RSI, ¿vale? De diario, la rompimos y estamos por encima del 50%, es decir, que donde estamos tampoco es malo, ¿no? Como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿sí? Realmente no ha pasado nada, simplemente hemos empezado a ascender después de esta caída. Ahora estamos en una zona más o menos horizontal, con máximos ascendentes, aunque los mínimos... Bueno, ya hemos perdido el mínimo anterior, ¿veis? Que está en diario. Estamos perdiendo este mínimo anterior al cierre. Esto ya es un indicador, pero bueno, hasta que no cierre el día no podemos definir mucho esa posición. Y si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Vemos que el cierre ha sido a la par. Con lo cual, tampoco nos define demasiado lo que pueda pasar. Vamos a seguir avanzando y seguir viendo. Entonces, importante, si sostenemos la zona del 50%, aunque estemos aquí culebreando, ¿vale? Pues seguiremos teniendo máximos ascendentes, dependiendo de cómo sean los movimientos de dientes. Pero lo lógico es que si tocas varias veces, al final la pierdas y vengas al menos a apoyarte a esta línea de tendencia, ¿sí? Y lo que decíamos es que en breve tenemos ya muy, muy cerca. Ayer decíamos, hay que recordar que estábamos en 65 o 66 y decía, ¿cuánto? ¿Qué distancia tenemos a los 60? Pues de 65 a 65. Y de 65 a 72, que es el máximo que tenemos que romper, pues hay 7. Hay más probabilidad. Abajo no. Bueno, pues de momento estamos más cerca todavía. Y hemos estado más cerca todavía porque hemos estado bajando hasta los 63.950. De momento parece que rebotamos. Para solo lo parece en el mercado de spot. La marca es muy similar. Vemos como esta zona que fue una resistencia, ¿vale? Aquí fue otra resistencia. Aquí cuando la pasamos, testeamos y fue soporte. Esta mecha vino y fue soporte. Bueno, pues hemos vuelto a tocarla. Vamos a remarcarla porque aquí con nuestra plantilla le decimos que no es una resistencia. Le decimos que es un soporte porque ahora mismo realmente es un soporte. Y lo que buscamos es la pérdida o no de esta zona. En conjunción con la pérdida o no, acción del precio. 50% RSI. Si yo pierdo el 50% RSI y pierdo después, pues veréis que el RSI es un indicador adelantado si se utiliza bien. Y después resulta que pierdo por acción del precio el soporte, pues ya buscaremos zonas inferiores. ¿Vale? Que es la parte superior del gap. Es la zona inferior que buscamos. ¿Vale? 60.500 aproximadamente. Evidentemente, todo lo que sea hasta 59 más o menos, maravilloso. Y justo aquí tengo la marca de mínimos del gap que está en 58. ¿Aproximadamente? Vale, entonces, bueno, ya veremos a ver. Ya veremos a ver cómo sigue reaccionando esto. Y de momento está la cosa bastante, bastante bonita. O sea, si no vamos a una temporalidad más baja, en 4 horas, por ejemplo. Bueno, pues ahí vamos viendo que intenta de alguna forma rebotar. Y en una hora, pues intenta igual hacer un pequeño rebote, pero con bastante resistencia. Vemos cómo ha bajado el volumen. Ahora en esta hora parece que empieza a despertar un poquito. Un poquito más por encima del anterior. ¿Vale? En zona de soporte, no hay mucho que añadir al respecto. Y Bitcoin que empieza otra vez a renacer su dominancia. ¿Vale? Vuelve otra vez a la alza, como es lo lógico. Por su parte, el dólar índex también renace. Parece que la zona la quiere utilizar como un rebote. Y, y, en las altcoins. Bueno, Caspar, fijaros que a pesar de que me voy abajo o me arriba, sigue máximos históricos. Tremenda, está muy, muy, muy bien. Vamos a la parte negativa que tenemos aquí, los cortos de Bitcoin. Como cortos, como tal, lo veis. Lo que decíamos, la presión de cortos, los posicionamientos en cortos caen. Caen, es normal, a medida que va cayendo el precio, los posicionamientos en cortos tienen que caer. Si no, solamente un punto álgido es el que hace, pues venga, los cortos tienen beneficios. Pero no, empezamos a caer. Si el precio cae, me quito mi posicionamiento en cortos porque voy cogiendo beneficios. A ver, si el precio sube, el posicionamiento largo se empieza a subir hasta que al final tu confianza en el precio deja de serla. Bien, Bonk, también un 9%. Melo está bien un 8%. Río, un 6,40%. Que Río, fijaros, sigue todavía en una zona excelente. Muy, muy bien. Río está en un comportamiento de los mejores del ciclo, con diferencia. Por eso la tenemos ahí como experimento. Bueno, es de experimento, fijaros. Y el experimento, fijaros, el puto experimento de lo que mejor sale. EOS, Titanombena, Polis, Noodle, TRB, Nexo, PP. Con un 4% la baja, pero fijaros, máximos. Y por la parte positiva, ya estamos por 5%, poca cosa, ¿vale? Pero tenemos SMR que sigue ahí, bueno, pues haciendo de las suyas. Llegó a su mierdi mínimo y aquí reventó a mucha gente, me imagino. Y a partir de ahí está creciendo, 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 no para de crecer. Acero, CRV. CRV aquí, bueno, pues igual, intentando salir de ese problema en el que se ha metido. SEX, Celer, VRA, UMA, Presearch con 2%. NIAR, TIA también un 1,56 y Bitcoin Cash que sigue con un 1%. Este pivote, que bueno, ya estaba pasándolo, ha venido a soportarse más o menos en la zona. Es decir, tengo una especie de estructura de hombro, de cabeza y de hombro. Paso, hago pullback y ahora debería irme al alza hacia la zona. Aproximadamente de los 500, 530. BED también está en verde positivo, haciendo, bueno, un retroceso. Vamos a ver qué tal, porque en principio, en principio tenemos aquí, a ver, ahí está el mínimo y aquí está el máximo. BED ha pasado a la zona de 50% se acerca casi al Golden Pocket. Bueno, pues a partir de aquí sí rebota. Podríamos irnos de momento a 0,38, a esa y a 0,028,7 y a 0,3, a 3 centavos de dólar. Así que bueno, sería un rebote bastante bueno. Porque claro, es que estamos hablando más o menos en un pequeño rebote así tonto de un 8% por un lado y un 15% por el otro. Solamente eso. Ya no hablo de hacer un nuevo máximo, claro, evidentemente. Así que bueno, estos son días para empezar tranquilamente a respirar, a dejar cómo van los precios de las altcoins, a ir viendo un poquito las evoluciones que van haciendo y en función de eso empezar ya a posicionarse ya de una forma más seria, más seria, cara a septiembre. Por otro lado, creo que Bitcoin, tanto Bitcoin como los ETFs, tienen retroceso, van a tener retroceso posiblemente hasta la zona de los 500 puntos de los ETFs, que esto nos supondría aproximadamente, porque esto lo utilizamos también como indicador, un 8% a la baja y si nos vamos a Bitcoin y vemos ese 8% a la baja a ese de soporte, pues veremos, vamos a poner en diario, para ver una caída del 8% aproximadamente de donde estamos, donde nos llevaría, vale, fijaros que nos vendría a cerrar el gap, ni más ni menos, vale, o sea, simplemente para que veáis cositas en ese aspecto. Hay gente que dice, si cierre la vía, nos iríamos, no sé qué, a cuarenta y tantos, no sé, yo son paso a paso, vamos a decir que si caigo aquí, me voy a ir más abajo, ostras, lo veo un poco complicado, vale, eso ya es profetizar, y yo lo siento mucho, pero profetizar poco. Por otra parte, si yo tiro, veis que si tiro un fibo de mínimos a máximos, o de máximos a mínimos, vemos que justo el final del gap nos coincide con la zona de Golden Pocket, así que este, no sé, no sé qué más indicaciones queremos, no sé si funcionarán, evidentemente, no siempre tienen que funcionar a la perfección, pero ahí tenemos esos esquemas para que los veáis, para que los valoreis, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.